Cada vez son más los vecinos que se prenden al segmento que te presentamos a continuación. Te presentamos ahora a los cazadores de noticias. A pesar de que se viene el fin de semana, los vecinos no descansan, ¿eh? Y nos envían lo que sucede allí en el lugar donde viven. En este caso comenzamos en Tilcara. Intransitables, residentes de Tilcara, manifiestan su enojo por el mal estado en el que se encuentra el pasaje San Francisco. Ellos dicen que los autos no pueden transitar con normalidad. Además, cuando llueve se inundan. Los denunciantes manifiestan que hicieron los reclamos en varias ocasiones y aún no recibieron respuestas. Autos abandonados, una constante. Vecinos de Coronel Arias denuncian que sobre la calle Profesor Agüero hay autos abandonados. Hace años los habitantes del lugar piden que los saquen de ahí porque hay gente que deliberadamente tira basura. Esta situación, como dijimos, se repite constantemente en muchísimos barrios de los diferentes puntos de la provincia. A los responsables hay que hacer algo. Cuidado con el charco. Cazadores envían estas imágenes en las que se ve agua emposada en una vereda. Esto sucede en la avenida Gobernador Tello, esquina casi Pachi Gorriti. Denuncian que hace más de seis meses hay una rotura de un caño de agua en una vereda. Y lo que el propietario de la vivienda no soluciona el problema. Hay que hacerse responsable de los daños en las propiedades. No será mucho. Vecinos del barrio El Progreso de Alto Comedero piden hace más de 20 años que se canalice el Sanjón del lugar porque ocasiona problemas a los residentes. También reclaman que la iglesia está muy descuidada. ¿Cuántos años y cuántos gobiernos tienen que pasar para que los vecinos sean escuchados? Basural a cielo abierto. Desde Perico envían estas imágenes en las que se ve el basural del SIC de la calle Rudi Osvaldo Bandi. Los vecinos reclaman que la gente de barrios aledaños son las que ocasionan este basural a cielo abierto. También dicen que falta iluminación en la zona. ¿Qué pasa con los vecinos que tiran basura en cualquier lado? Finalizamos en Palpalá. No se puede transitar. Televidentes de esta localidad denuncian que las calles del barrio Antártida están destruidas por las inundaciones que sufrieron hace meses. Solicitan el arreglo porque los vehículos no pueden transitar. Teléfono, municipalidad. Se viene el fin de semana pero, repetimos, los cazadores de noticias no descansan. ¿Querés ser parte de este segmento? Puedes hacerlo a través de nuestras redes sociales. Allí nos enviás tu información a través de Instagram, nos buscás en Facebook, también nos buscás en Twitter. Y si no, nos enviás un video, una imagen o tu información a través de nuestro WhatsApp. 388-47-34-881. 47-34-881. Allí también podés contactarte con nosotros.